Cada mes, la Corporación Cultural de las Condes organiza distintos seminarios que forman parte de su temporada académica y que cubren distintas temáticas. A la programación habitual de charlas y cursos que hablan de temas tan diversos como la astrología, el cine o la actualidad nacional, durante octubre se sumará a la parrilla de profesores el historiador Gabriel Salazar y el chef Rodolfo Humán. El reconocido chef del restaurante Boragó hablará el jueves 13 a las 19.30 horas con entrada liberada en una actividad titulada El Sentido de la Ciudad, en donde se referirá a las huertas urbanas y la relación de las personas con el cultivo y la naturaleza. Por su parte, el historiador, profesor y Premio Nacional de Historia dictará una charla que busca recuperar los personajes y testimonios históricos que ayudaron a construir nuestra república. En www.culturallascondes.cl podrás conocer los programas completos, valores e inscribirte en los distintos seminarios que se realizarán en octubre.